bueno gente estamos de vuelta así que nada vamos a darle aún me faltan puntos de habilidad o sea no estoy demasiado bajo todavía como para o sea que ya los puntos que tenía que dar ya los vi y nada o sea yo creo que el juego cambiaba porque antes te pedían menos puntos yo supongo la habilidad ahora te piden más puntos de habilidad y bueno he sacado tengo muchas de estas semillas estas montajinas digamos, azules pero del otro nada y ese que ha matado millones de montajas eso es lo que le de la le de la a la vez alparese con el y el de la el que el que la en la situación Respect, witcher The ship carrying the djinn sank somewhere in this area Not too precise as leads go I'll cast a spell on our boat We'll know if there are any wrecks on the sea floor below us Alright, let's get to work Mind if I take the helm I got a choice No Osea, ella se sento aqui, asi que obligatoriamente Tengo que sentarme del otro lado No hay otra silla It's too deep here You can't dive that long You underestimate me On the contrary After all I asked you for help I'll cast a spell It will slow your heart for a time You can stay submerged longer I must have a mod I don't know Because there are many mods Those are more than 200 Which makes my breathing I don't know Because... Because... Because yes The game has a cap Let's say That's why I realized When we entered a cave How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind Strictly speaking I'm not reading your mind But using telepathy Besides You've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did Not the point See anything interesting? A shipwreck in the cavern Snapped masts Busted planks And a whole swarm of drowners Probably drawn by the corpses of drowned crew Then made their nest here There's also a clandromant figurehead Not the right ship Come back up I prefer to take the diagrams And I can take them Because... They give me more strength It says that it's not the ship So I have to climb But... Since I'm here Yeap I'm here We're not in the first These here These here They hit me They hit me They hit me And they hit me They hit me If you're low high They hit me They hit me They hit me Until sometimes And I got the Scrubs I don't know I feel like Quiero ver una cosa, porque yo había puesto pociones, pero en realidad debería poner... Y yo puse las pociones porque quería matar a esa bestia, pero ni siquiera con eso pude. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde nos llevan? ¿Dónde nos llevan? ¿Dónde está el djinn? ¿Qué te lo harás? ¿Puedes pedir una hermosa, una palestra y una hermosa? ¿Estamos aún hablando de el djinn? ¿O hemos cambiado a una hermosa? No importa mucho. Ambos deseos vienen a ser verdad. ¿Qué te debería ser? Te aprendes. ¿Qué pasa? Hay otro cajón. Vamos ver si nuestro djinn está ahí. Ahí está. Déjenme revisar por si acaso porque puede que haya algo más aquí O puede que no, pero estos lugares yo no los conocía, o sea, no aparecen marcados en el mapa Este no es el lugar, pero bueno, te voy a revisar por si acaso No veo nada, la verdad Si se viese algo Tengo un pez, muy viejo, debería caer de la longship, ahora eso es lo que yo llame war booty ¿Habas encontrado el djinn? No, pero encontré algo que podría ser más valioso para mí como el djinn es para ti Es una hermosa craftsmán ¿Qué tienes? Un warhorn, bearing clan Heimai symbols, longship belong to clan Dimon ¿Qué? Ay no hay nada You're getting better at this Go even quicker if you helped me down there I prefer to observe matters from up here, most definitely Yeah, like when we were looking for the golden dragon and avalanche swept us off the trail Me clinging to the remains of a bridge for dear life, you gripping my waist, admiring the view Remember, the chasm below us was breathtaking, rustling trees, a lazily flowing stream I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me Something strange about those rocks And there's something on the bottom, we'll see what it is Este es bien grande, el espacio, porque... Ah, bueno, igual es grande Este tiene que ser, yo supongo, no creo que sea... No sé, puede que sea, pero que no See something? Something doesn't do it justice A huge crater, as if a meteorite landed here I must see it Diving in after all? No, I shall cast another spell To see through your eyes Now relax That is no meteorite crater What is it then? The effect of teleportation A powerful force cut I see fall chair Bade em A I See there Hmm, something cut this basket exactly in half Transverse cut through the pelvis Surgical precision No conventional weapon could do this But whatever cut the basket probably could Transverse cut through the pelvis Surgical precision No conventional weapon could do this But whatever cut the basket probably could No jinn here, but there's something you ought to like What? Have a seal That'll do Come back up Pérete un segundo, es que hay que revisar bien a este peino Hay algo más aquí O no 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 O sea O sea Generalmente como dije Como dije Las serenas atacan Si atacan Pero no sé si atacan tanto como los supergeos ¿Verdad? O no 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 Transverse cut through the pelvis. Surgical precision. No conventional weapon could do this, but whatever cut the basket probably could. Transverse cut through the pelvis. Surgical precision. No conventional weapon could do this, but whatever cut the basket probably could. I've heard. I'm good for a fun go down there. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half to within a dozen yards. And once we find that, we should find the Djinn. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of three. No, not another portal. Stop whining. One, two... Three. Three. Said you were gonna go on three. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this Djinn? But you already know. A Djinn's power is priceless to a mage. That I know. But I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? Fifteen, twenty years? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other. But I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a Djinn. So that's it? This is about my last wish? You asked that Djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. I get it. You want to know what will happen if magic no longer binds us? I want to know if when the Djinn's magic is gone, if we have any magic left of our own. Hmm. I wonder that myself many times. You see? We're just a step away from learning the truth. Come. Let's search the ship. I mean, let's say that if she is not interested in Geralt, it's the same thing, I don't know from my point of view. I mean, why do you just join someone for magic? Now, this place... Ah. Esto es lo que nunca llegué a entender, cripta antigua. Porque nunca se me abrió esta cripta, honestamente. La voy a buscar en Youtube y voy a ver qué onda, pero por ahora... Terminemos con él. Porque eso es lo bonito que no tengo. Voy a buscar qué puede ser, porque probablemente hay algo... Ah, me caí. Probablemente hay algo en Youtube que... Yo creo que sí. Vamos a ir adelante. Ya. Bueno, me caí sin querer a ti. Seems Amos was quite the eccentric, asking the Djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Djinn's are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. Mystery of mysteries, Agnes of Glanville. No. We should explore the ship. Hmm. Nothing interesting here. Nothing interesting here. No se ve que es, como que está abajo. O va arriba la... Que es la presión de la tierra. No se ve. Ah. 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 No he, no. Lo que está por aquí. No. Lo curioso es que, bueno ahí hay una marca, un par de cosas Pero la cosa es interactuar, ¿no? ¿Crees que el djinn ha hecho esto para él? No, no atacaría su maestro Esto se ve como un accidente infortunado Cuando la tormenta se rompió, Amos debería decirle un deseo como ¡Vamos a cualquier lugar! ¡Vamos a una montaña, incluso! Y el djinn le daba el deseo literalmente Ellos tuvieron un descanso Amos fue tirado de sus pies y contra la guerra La librería hizo el resto Siempre sabía que demasiado estudiante podía matar a ti Si se murió mientras se teléportó El djinn podría todavía estar en él ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ven a la cadena! ¡Tengo una idea! Espera, esto es solamente por nosotros ¿No? 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 O sea, realmente esto es como por el amor que ellos tienen en tu comida ¿Qué bien? No? ¡Suscríbete al djinn! No es posible que se sienta feliz. ¡Suscríbete al preparado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es posible que me haga mucho daño? Y eso que igual no tengo las pociones puestas. Suscríbete al PV CC. ¡No podía curírle! Podemos defenderlo hasta ese tiempo o puedo liberar optimismo entre ellos. ¡Suscríbete al canal! Ni vuonos llamen, ¿se mueren? ¡icheal de un indignín puede eliminar un indignín más. ¡Entr악en esta sola y vas relaxing! ¡No te rígues! ¡No te liberales! La América está terminada. Sí, está todo terminado. Tal vez deberíamos estar. Te parece un poco dazed. No estoy, pero podemos estar. ¿Te sientes mejor? Te dije, estoy bien. No necesitas jugar conmigo para mí. Sí, eso fue una lucha difícil. Tal vez no tan difícil como la última vez que nos matamos a Djinn, pero aún así. No comparación, por supuesto. La mitad de Rhyndes sufrió entonces. Ahora estoy solo un poco cansada. Gracias por venir, Geralt. Me hubiera tenido un tiempo mucho más difícil de hacer en mi propia vida. Bueno, nunca podría decirte no a ti. Hmm, tal vez eso cambiará ahora. Feel anything, that anything's different? Hmm, I expected... No, I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me, that I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. O sea, tú te puedes negar también, ¿no? Ya, depende de lo que tú quieras. Pero si ella quería probar que nos amaban, por que estaban atadas por la magia, ¿no? Oh, what was that? No, no. No, no. No, no. 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 El caballero de Amos se ve muy cómodo. No tan rápido, Geralt. Nos tendremos mucho tiempo para visitar caballeros de caballeros más tarde. Pero confío que el mundo se termina si estuviera aquí un tiempo. ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Es hermoso! ¡Vamos! Creo que los espíritus de Skellige nos favorecen. Tres cosas todavía, pero... En realidad tres cosas, pero tengo que ver cómo entraron a la cripta, no tengo idea. Me he, he... Next time we go on a horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que pedir permiso del Barón. Lo que es, él no está aquí. No estoy tratando de pedir nada, estoy diciendo. Puedes tratar de me detener. Pero eso sería una error, una mortalidad. ¿Tienes que me ha quedado en mis brazos? Claro que debería ser. Bien. El cripal no es worth nada de sangre. Vete al cripal. Sería feliz de dejarlo. El cripal ha estado comiendo de las bolsas. Y una feliz viaje a ustedes. Gracias. ¿Están durmiendo ahí? Este establo se quemó cuando... Esta fue la misión que perdimos. La misión de ganarle la carta a este huevón. No lo pudimos ganar la carta. En ese entonces yo no había estado el Next Gen. Y tampoco estaba... No tenía una colección de muertos. No. 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 Anyaya. Procesu a uno de los que troisième. Mira la carta. lease una casa... Ya, por favor. Solo era excepción. erwarta. Ya. La marca, por favor. This here is Roach. She'll take us to Karamorin. Well, come on. Esa se ve tierno. No. No, Roach. No, no. What the? Quit playing around. Let's go. Ahora, la otra isla, yo estoy seguro que vamos a ir a la otra isla. No estoy 100% seguro, pero debería ser esa. Looks like we got company. Elfgardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he oughta ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vichima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Yes. And the Third Army will sweep in from the west to take Bandly. If I may, your Imperial Majesty. Our spies report that the garrison at Bandly consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you three solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this... Monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen. I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task. I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yenne knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, yes, I know my vassals. Who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee. Went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. Hmm. The information appears of little use. Though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research. Made inquiries. But to lift it, I would need to know the words used to cast it, and that... Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the Bumblers in my spy core have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. I don't remember who Ciri was the daughter of this bitch. 4000. Fine. This audience is over. Till the next. I don't want to bring her here, I mean... Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretuza called into the Dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. This is the... Islas is the... 1, 2, 3... This is the 4th island. Now, it's a low level, right? Let's see. Let's see. Well, the 4th island is this close to the fortress. Someone has been slacking off. Of course, this is the place where we're going to fight. Let's say... O sea, puede que aquí haya muchas misiones, como puede que no, no sé. Me voy a risar un poquito. Hmm. ¿Qué hay que escuchar? Múltiples deformidades. Eyes, ears, nostrils, a hair, a lip. ¿Y es esto? Ahora, ahora, calma. Yennefer estaba bien en uno. Creo que seguro que no es muy bonito. No se ve tan bien bien. ¿Cómo se siente tan malo? Ah, esto. Estaba mezclando un poco de limón para la morta. Necesitamos cerrar las paredes antes de que se despegue. Mucho trabajo para una persona. Lambert y Eskel no están dispuestos a ayudar? No se siente sentido. No. Yennefer encontró más importantes cosas para ellos hacer. ¿Yen está aquí ya? ¿Y cómo? ¿Cómo se sienten? Geralt. Entiendo que ella es una... ¿Cómo se dice esto? Emancipada, strong-willed mujer. Pero, ¿no? No. 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 Es genial. Venyora suerte. ... ¿El atendo? Hmm. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Eskel está encarando las forktales. Tiene que limpiar esa infestación en el bosque. Y, ya que Yennefer necesita distalir algunos ingredientes de sus órganos, bueno, como dicen, dos aves, uno stone. Lambert todavía está en el keep, preparando para entrar a las montañas para arreglar el phylactery con el poder de elemental. ¿Yen? Asumbiendo un megasco. Quiero mi ayuda, caminando con una contracción chupada, y buscando algo, pero no soy demasiado viejo por ese náuseo. Debería dejarla saber que estoy aquí. Si lo dices, pero no te vas pensando que ella le dará sus brazos alrededor de tu nariz. O sea, lo que yo quiero ahora, más que seguir con la historia principal, porque obviamente no es algo que me importe en esto, por ahora. Estas son las misiones principales. No. Prefiero hacer lo que siempre hago, que es... Tengo que ver todo el mapa, honestamente. Es lo que tengo que hacer. O sea, aquí no... O sea, fíjense que aquí no hay tableros de misiones. O sea, no hay. No existen. De misiones. No hay. Así que nada, voy a tratar de... Con ustedes por ahora voy a ver esto. O sea... Pero como dije, igual tengo que ponerme a explorar. O sea, esa es mi primera meta en este momento. Ver cuál va a ser mi primer punto de inicio. Yo estoy aquí. Probablemente mi primer punto de inicio va a ser acá. Y mi segundo va a ser acá. Y mi tercero va a ser acá. Mi cuarto va a ser acá. Mi quinto probablemente... No. Esa no es. Mi quinto probablemente va a ser acá. Y después bajar por aquí. Y hasta aquí. Y luego aquí. El mapa no es muy grande tampoco. Se supone que debería poder... Llegar de alguna forma, ¿no? Pero que ahora estoy medio perdido. Así que ese es todo el punto. Este mapa es bastante raro. O sea, no es raro, pero es diferente. Y podría ir a caballo, sí. Es una buena opción. Y como dije, aquí igual no hay misiones. O sea... No hay misiones... No sé si hay misiones secundarias o no todavía. Pero misiones de caza creo que no hay. Pareciese, ¿no? Es lo que creo. Porque generalmente los tableros... De cacería te dan puntos de interés, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y en este caso... No hay talento de misiones. O de misiones secundarias. Igual esta isla es diferente a las otras, ¿no? Voy a revisar. Veré qué hay. Veré si hay algo interesante. O no. Y nada, después de eso, después de revisar todo y ver bien qué onda... Veré qué hago, ¿no? Porque si no hay una misión secundaria aquí, como que da lo mismo. O sea, como que no influye mucho, ¿no? Ahora veo que, por ejemplo, allá hay algo. Entonces podría ir hasta acá. ¿Y esto qué cosa es? La búsqueda del tesoro, ¿no? Esto sí, esto lo voy a hacer hoy. Pero con ustedes no voy a hacer la búsqueda del dragama. Y tampoco voy a explorar con ustedes. Porque al final, como comenté, no siento que sea... Buena idea. No sé por qué saca la espada. No parece raro. Porque aquí, como dije, es tener paciencia. Lo que siempre hago. Hay que tener mucha paciencia y puede que me more. En este mapa no creo que me more más de un día. Tal vez menos. Pero sí, en el próximo mapa sí me voy a volar un día o más. Ahora, un oso. ¿Para qué? No tiene sentido. Esto es un legend. Ahora sí, hay que revisar bien y ver qué onda. Y hay que sacar los teleborgs. O sea... No tiene sentido. O sea, voy a ir ahí. Son lobos. Generalmente ese tipo lo ataca. Ahora esto, también generalmente esto se tiene que hacer en el orden. Que te lo ponen, porque si no, no te marca bien las misiones. Pero bueno, prefiero avanzar y ver qué onda. A ver si hay un cartel o algo por acá. Que me traiga. Hay un cartel ahí. Así que voy a marcar eso y estas partes de acá arriba probablemente. Como revisión, esto lo hago porque como en este episodio no tengo mucho más que hacer. Ya en el siguiente episodio ya voy a haber explorado toda esta zona. Aquí hay un cartel no hay nada, así que voy a ir hasta aquí para ver qué es lo que hay. Y a ver si puedo llegar también porque puede que no. No pueda llegar. Por arriba. O sea, en teoría debería poder ir haciendo esto. Como les dije, es como un poco relleno para ustedes la verdad esto de acá. Porque hay gente que probablemente ni siquiera vio esto. Y que tal vez ni le interesa verlo también. Ahora quiero intentar, pero como dije, esta hueá está bien empinada. No sé si pueda. O sea, lo más probable es que no voy a poder subir por ahí. Voy a tener que probar por acá. Y ver si por acá puedo subir. Porque se supone que aquí hay una subida. Hay un camino ahí, pero... No sé por qué antes funcionaba mejor el salto. O sea, en el sentido de que podías treparte. O sea, podías subir por partes más difíciles. Pero ahora como que... Tal vez lo arreglaron y lo quitaron, no tengo idea. Tal vez algo hicieron. O tal vez puedo llegar por atrás. Pero no estoy seguro. Podría llegar por acá. Podría llegar por acá. Sí, yo creo que sí. Por ahí puedo llegar. Déjenme matar a este hueón de aquí. Es un weaver. No sé por acá debe llegar. No sé. Sí, yo creo que sí, pero no sé. Sí, yo creo que sí. No sé por acá. Vamos a volver a la web, o vamos a avanzar. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay otro muy bien Ahora esto, bueno, no es obligatorio que ustedes lo hagan A veces te dan cosas como esta, por ejemplo, que no tienen mucha importancia Y a veces te dan cosas más importantes, pero... No sé, generalmente no te dan... O sea, sí, a veces te dan cosas buenas, pero no siempre, muy poco Voy a tratar de subir por acá y ver qué onda Ya que por aquí se puede llegar, pero parece ese, no estoy seguro Solo para ver qué cosa es No hay nada de interés, o sea que... Ah, miren, ya hay una cueva ahí No hay nada de interés Es un camino Y después vamos a ir para acá es esto si le vamos a la cueva faltan un par de minutos para acabar con el episodio caldero hay un cofre pero no hay nadie nadie en casa algún monstruo tiene que vivir aquí dejen ir bien entonces voy a ir aquí yo no sé si esta misión así que nada ya saben suscríbanse, dejen like, comenten y compartan mi canal y yo ya los veo en la siguiente porque esto no va a ser muy difícil de saber lo que tengo que hacer lo hace fácil no creo que sea muy difícil así que eso, ya los veo cuídense que no 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 no